Me ha hecho un buen pan de ajo. El pan de ajo es mi favorito. Lo podría comer en cada comida, o comerlo todo el tiempo sin parar. ¿Engordarías? No, ¿por qué lo haría? El pan engorda. ¿El pan te engorda? Querido estilócrata, hay mucha información sobre la dieta y la nutrición, y puede ser difícil averiguar qué es realidad y qué es ficción. Las modas dietéticas y la información nutricional recién descubierta pueden ganar popularidad a un ritmo rápido. Pero es importante tomarse el tiempo para investigar la información que recibes y comprobar tus fuentes. A continuación, te mostramos algunos mitos populares que la gente cree sobre la comida y que fueron desmentidos por la ciencia. Beber agua en las comidas engorda. El agua no aporta calorías, por lo que, por ende, no engorda. No importa en qué momento o situación se consuma. Hay alimentos buenos y malos. Los alimentos están compuestos de varios nutrientes. Una dieta equilibrada incluye todos los alimentos. No hay alimentos buenos ni malos, sino hábitos de alimentación incorrectos. Todo en pocas cantidades y, periódicamente, no es malo. El pan engorda. Cada alimento tiene un aporte calórico determinado, por lo que ni engorda ni adelgaza. Todo esto tiene que ver en la cantidad en la que se consume. Puedes comer pan a diario si reduces las cantidades de calorías que consumes en otros alimentos. Pero, ten en claro que tampoco se trata de una dieta a base de pan. Los alimentos light ayudan a adelgazar. Sí es verdad que estos productos contienen azúcar y grasa en menor cantidad. Pero, aún así, contienen calorías que al consumirlas en exceso no sirve de nada. Recuerda que para adelgazar hay que quemar más calorías de las que se consumen. El pan integral es peor que el pan blanco. Un pan integral contiene mayor cantidad de fibra y un mayor valor nutritivo que el pan blanco. Por ende, al contener fibra hace que la sensación de saciedad sea mayor que si consumimos uno blanco. Eso hace que sea mejor para las personas que están a dieta y para las personas que desean obtener más nutrientes. Hay que complementar la dieta con vitaminas y minerales. Una persona sana que sigue unos hábitos alimenticios saludables con una dieta suficiente y equilibrada tiene el aporte necesario de nutrientes y vitaminas que el cuerpo necesita. No tiene necesidad de consumir suplementos. Una persona adulta no debe consumir lácteos. Los lácteos son alimentos básicos en nuestra alimentación y deben consumirse de forma diaria por ser una fuente muy importante de vitamina D y calcio. Además, previene la osteoporosis y ayuda a tener una flora bacteriana intestinal saludable. Comer más de una porción de fruta al día es malo. Las calorías de una fruta son de las más saludables que pueden existir y tu cuerpo puede quemarlas fácilmente, aunque otros opinen lo contrario. Es recomendable consumir dos porciones de fruta al día. Incluso, comer hasta tres o cuatro diarias no harán que subas de peso. Eso sí, consumirla al mismo tiempo que se consumen otros alimentos ricos en calorías sí lo harán. Todo es con moderación y en las cantidades correctas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Comparte el video y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!